Con éxito se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones al interior del Coliseo de Ferias liderado por Fede Panelas e Industria Alimenticia El Trébol. Utilizar panelas en los productos de pastelería esa fue la temática de la segunda capacitación, que se llevó con éxito en el stand de Industria Alimenticia El Trébol, que se ubicó en el interior del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas en Tuluá. ¿Cómo podemos realmente reemplazar el azúcar normal por panela molida y da unos resultados fenomenales, unos resultados extraordinarios? Elaboramos una torta básica donde cambiamos todo el porcentaje de azúcar utilizando panela molida y obtuvimos una torta de unos resultados excelentes sin utilizar impulsores, sin utilizar ningún otro elemento, sino meramente elementos naturales. Igualmente en la elaboración de bizcochuelos, en la elaboración de semifríos, en la elaboración de salsa, reemplazando 100% el azúcar normal por panela. La panela como alimento es reemplazado en estos productos, pero no se elimina el azúcar dado a los beneficios que éste tiene. Ahí podemos, por ejemplo, en algunas ocasiones podemos utilizar azúcar. Todos los edulcorantes tienen variedades y tienen características totalmente diferentes. Ahorita estamos incursionando fuertemente en los temas de heladería, donde hemos reemplazado en parte la sacarosa por panela o por miel de caña y funciona súper. El experto en panela exaltó la participación de los turleños en la capacitación.